Buenas tardes, soy Luis David Galindo y agradezco tu tiempo para que me veas. Hoy, julio 24 del 2020, quiero platicarte un poquito acerca de mí. Y soy una persona común y corriente. Veo con mucha tristeza, decepción, enojo y mucha desilusión todo lo que está pasando. Ya no sé qué palabras usar, es demasiado frustrante. No sé si mucha gente no se da cuenta de lo que está pasando, de que nos quedan tres meses para sacar a Andrés Manuel López de la presidencia. No sé si no se quieren dar cuenta, o si se dan cuenta, pero hacen caso omiso, como si no les fuera a pasar nada, o como si alguien nos fuera a salvar. No estoy muy seguro que puede estar pasando por su cabeza. No sé si crean que Estados Unidos nos va a salvar. Estados Unidos tiene sus propios intereses. Estados Unidos es capaz de fotografiarse con el mismísimo diablo, si es necesario, con tal de que sus intereses estén en pie. Porque todos ahora que acaba de ir López a la reciente visita a Washington, utilizan de que ya ven cómo México se va a convertir en un país comunista si este señor acaba de ir a Estados Unidos a una visita. Lo mismo pasó con Hugo Chávez, allá andaba con Obama. Son capaces de fotografiarse, de salir con quien sea necesario, con tal de cumplir con sus propios intereses. O sea, a ellos no les importamos, a ellos les importan sus intereses. Hay una agenda que se llama el Foro de San Pablo, a la que ya estamos inscritos como México, y ya se llevan más de la mitad de estos puntos de la agenda palomeados para convertirnos en una dictadura. Ahí están en internet, los pueden buscar ustedes mismos. Ahora está todo con acceso, con libre acceso para nosotros. No como antes, que tenías que ir a una librería o chutarte el periódico o no se sabía nada. Ahí está la información en internet. Ya se llevan cumplidos más de la mitad de los 25 puntos para cumplir con esta agenda del Foro de San Pablo. Y la gente no lo quiere ver. O te digo, no sé si lo quiere ver o quiere hacer caso omiso. Tú que no haces nada, mexicano. A lo mejor es porque aún no llega a impactarte directamente a tus intereses personales. Pero te hago la pregunta, ¿te vas a esperar hasta que te impacten tus intereses para hacer algo? ¿Vas a esperar hasta que le pase a tu familia? ¿Hasta que afecte a tu familia para ponerte a hacer algo? O sea, ¿qué le vas a decir a tus... O sea, no sé ni cómo expresarme. Yo no tengo hijos ni nietos todavía. Y el día que me pregunten y que vean y sepan de estas marchas que está habiendo, de esta frente que por fin se está uniendo, un frente mexicano, que me pregunten. No tengo todavía ni hijos ni nietos ni siquiera. No sé ni si voy a tener. Y quiero decirles con certeza y con seguridad. Sí, mi hijo. Sí, nieto. Sí, sobrino. Sí, sobrina. Yo andaba ahí. Yo logré eso. Tú que ya tienes o tú que... O tú que estás pensando en tener hijos. ¿No te da miedo en México que les puedas dejar a tus hijos? O tú, mira, te vas a lavar las manos ahora sí como Poncio Pilatos y le vas a decir. Ahora sí, mijo, te tocó chingarle y pues te dejé un mugrero de México peor que el que ya estaba. Yo ya pasé mi etapa. Te toca darle. Darle. Eso quieres decirle tú a tu hijo, a tu sobrino, a tu nieto, a tu familiar. Eso quieres decirle. O sea, no entiendo. O sea, también otros que los escuchas decir que no se puede sacar, más que si entró por la vía democrática, únicamente por la vía democrática se puede salir. Ahí está. No han podido refutar. Está comprobado. No hay ningún solo abogado constitucional en todo el país que pueda refutar lo que dice la Constitución de que se puede sacar a López por vía constitucional antes del 30 de noviembre. Se le puede acusar de traición de muchas cosas porque lo está haciendo. Está traicionando a México. No es por lo que... No es el cambio que todos queríamos. Si votaste por Morena, no pasa nada. Ya te diste cuenta que el cambio, que no fue el cambio. Si votaste por Enojo contra el Prián, aquí no estamos alabando a lo que hicieron los candidatos anteriores. También fueron un mugrero. Pero no por eso vas a dejar que siga habiendo otro mugrero. O sea, ¿hasta cuándo? También oímos a gente decir excusas cuando las invitamos. Ay, ¿por qué no se levantaron con Peña Nieto? Ay, ¿por qué no se levantaron con Calderón? O sea, ¿cómo? ¿Hasta cuándo va a llegar un punto en que digas, tú, mexicano, ya es momento de levantarnos y ponerles un alto a los políticos que trabajan para nosotros? ¿Cuándo va a llegar el momento? Porque si escuchamos, ay, ahí hubieran estado en los excepciones pasados. ¿Cuándo va a llegar ese momento en que dejen de decir esa excusa de que dónde estábamos con candidatos pasados? Ya, mexicano, despierta. Ese momento ha llegado. No porque los anteriores hicieron un cochinero, vas a permitir que siga habiendo un cochinero cada vez más. O sea, porque si así nos vamos, nunca nos vamos a levantar. Porque la excusa siempre va a ser, ay, ¿por qué no se levantaron excepciones pasados? O sea, siempre va a ser esa una excusa. O sea, peor, el peor gobierno de la historia que tenemos, que hemos tenido en la historia. No hay un solo indicador, un solo indicador que vaya hacia arriba. Ahí están los datos, ahí están. O sea, no los pueden refutar, ahí están los datos. Se confesó haber liberado a un capo. Primero, que no sabía. Después, que sí sabía. Después, que la decisión la tomó alguien más. Después, que él fue el que decidió liberar a un capo. Récord de asesinatos, 45 mil asesinatos. Casi el doble que Peña Nieto. Y casi el doble de la que, de la criticada guerra contra el narco. Que tanto le echas. Porque también cuando los invitamos a participar, escuchamos. Ay, ¿por qué no se quejaron con todas las muertes de Calderón? Este hombre lleva el triple de asesinatos en el mismo periodo. 45 mil asesinatos en el mismo periodo. 11 mil 200 desaparecidos. Las muertes por COVID. ¿Qué les puedo decir? Los otros datos que muestran todas las mañaneras de este hombre. Son 40 mil muertes confirmadas. Pero ya se han visto los mismos de Morena. Gobernadores de Morena. Han dicho que están presentando otra información que no están dando ellos. O sea, que deben ser más de 40 mil muertos. Y sí, sí, una culpa la tenemos nosotros como mexicanos. Pero otra es las indicaciones del gobierno. Ahí está, ya nos han criticado la OMS. Ya nos han criticado varias organizaciones que sean de los peores países en los que se ha manejado la pandemia. Sí, sal, no salgas, no uses cobrebocas, no sirve para nada, no, ahora sí úsalo, no, no lo uses, sal, abrázate, no pasa nada. La pandemia no va a llegar, no van a caer infortunios aquí en México. La pandemia nos cayó como anillo al dedo. Van 40 mil muertos. Ya somos, ya estamos en el top 5 de países del peor manejo de la pandemia a nivel mundial. Ese récord se iba a la alza. Qué bonito, ¿verdad? No sé cómo ya decirte, invitarte. Ya la deuda aumentó de 10.7 billones a 12 millones. Ah, anda el hombre, anda AMLO. Con su banderita anticorrupción en cada mañanera, en su cirquero mañanero, este, con su banderita anticorrupción. La solución para todo es la no corrupción. Pues déjame te digo, querido amigo, es el sexenio más corrupto que ha habido en toda la historia de la humanidad. 78% de las adjudicaciones son directas. Son amigos, compadres. De lo que tanto te quejas está sucediendo en este momento. 78% de las adjudicaciones son directas. Son sin licitación. En ningún sexenio de toda la historia había pasado, había este porcentaje de adjudicaciones directas. Cayó casi la mitad la inversión extranjera contra el año pasado y que ya venía en declive. Y te digo, no, no, no es porque, por el COVID, todo sí, es que es el COVID. No, es porque aquí nuestro querido gobierno aplicó a 180 grados, este, las medidas que otros países establecieron para apoyar la economía. Aquí no, el hombre se dedicó a voltear hacia otro lado y aplicar lo que debió haber aplicado totalmente, 180 grados del lado contrario. El, de lo que los mejores países hicieron para establecer la economía en, durante esta pandemia. O sea, no, no le achaques al, al COVID, querido mexicano. Es el gobierno. Los, sigue sin haber medicamentos con cáncer. Tú, ¿dónde estás, estimado mexicano, con un familiar con cáncer? ¿Dónde estás, que no te vemos en la calle? Te invitamos. Cayó 20% a la economía en este segundo trimestre. Y se viene un pronóstico todavía de menos 10% en la economía. Qué hermoso, precioso. Ya no sé cómo decirles. Los hijos de López, hablando de los hijos de López, no han cotizado un solo día, un solo día en el seguro. Ya son millonarios. Ya tienen empresa de cervezas y chocolates. No estás peleando contra la anticorrupción. No anda el hombre hablando de la no corrupción. O sea, ¿qué te hace falta, mexicano? Si ya lo sabes, porque ya lo sabes. Ya lo has visto. Ya has visto. Las aduanas están siendo militarizadas. ¿Te queda alguna duda? De que estamos yendo hacia un rumbo como Cuba, como Venezuela. Ya están siendo militarizadas las aduanas. El ejército ya está siendo utilizado para más tareas. Es que su tarea única y primordial es salvaguardar a la nación. Ya están de todo los hombres. Ya están de todo. O sea, ¿qué estás esperando? ¿A verlos afuera de tu casa para que ahora sí decidas marchar cuando ahora sí ya no te dejen salir de tu casa? ¿Eso estás esperando, mexicano? ¿A tenerlos afuera de tu casa con un rifle ahora sí para decir, déjame me pongo a hacer algo? ¿Cuando ahora sí ya no puedas hacer nada? Es ahorita. ¿Critica el hombre? En plena pandemia a los médicos. ¿Dónde estás, médico? ¿Dónde estás, estimado médico? ¿Estás yendo? ¿Estás protestando con nosotros contra este frente? ¿Estás protestando con nosotros? ¿Ha criticado todos los gremios? ¿Todos los gremios que han sido criticados, profesionales? ¿Están con nosotros? Porque no los hemos visto. Somos millones, pero necesitamos ser más. O sea, este mañana, sábado, y pasado domingo, necesitamos ser 5 o 10 millones de mexicanos. Ahí están, mexicanos. Sabemos que están enojados. Pero necesitamos que hagan presencia, no que estén en la comodidad de su hogar, viendo cómo suceden las cosas. Pues necesitamos actuando. Después, ya de que, ahora sí, 40 mil muertos confirmados de COVID, que se pronostica que hay como 60 mil, sale a decir el hombre, que es caro, no lo ves, que sale a decir el hombre que va a apoyar a las familias de las víctimas con coronavirus. Después de decirles que la pandemia había caído como anillo al dedo, que salieran, que no usaran cubrebocas, que se abrazaran, que no pasaba nada. ¿Se te hace justo a ti, mexicano? Bueno, porque a mí no, no sé, o sea, no sé si tú, mexicano, si estés conforme con todo lo que está sucediendo. ¿Ya viste lo que pasó también en Chihuahua? Que la Guardia Nacional, el hombre, diciendo que los delincuentes deben ser tratados como personas, que son personas, seres humanos, que tienen un corazón, dejando libres con una ley a delincuentes y criminales, porque son seres humanos y deben ser tratados cordialmente. ¿Viste lo que pasó en Chihuahua? A los pobres agricultores en una época clave para la agricultura en Chihuahua, les pusieron enfrente a la Guardia Nacional para que los agricultores no se dieran cuenta dónde estaban destinando el agua, porque no sabían para dónde se está destinando el agua para sus cosechas en plena época. ¿Viste los videos? Les dispararon. Sí, hay, sí, a lo mejor balas de goma. ¿Necesitas más, mexicano? Más que eso. O sea, no sé qué estás esperando. Este, mientras a los delincuentes, que los regañen sus abuelitas, este, que los corrijan sus abuelitas, sus mamás. Pero eso sí, a los agricultores, trabajadores honestos, eso sí, chútatelos. Qué hermoso, qué precioso. No sé cómo decirte ya. Capos desfilando. ¿Viste los videos que resulta que ahora son un montaje? ¿Te parece a ti un montaje, mexicano? ¿Te parece a ti un montaje de los videos que viste? Porque a mí no. ¿A ti te dan a tole con el dedo, mexicano? ¿Te le crees? ¿Tú le crees, mexicano? Porque sé que no le crees, pero te queremos ver en la calle. Oye, no puedes quedarte en la comodidad de tu hogar. Y no, sí, no soy profesional para esto. O sea, sí, a lo mejor te vas a burlar de mi video. No soy profesional, te lo estoy diciendo de todo corazón porque ya no encuentro manera de cómo decirte, mexicano, que te necesitamos ver en la calle. Jamás. Hay parámetros también que los puedes consultar en internet. Ahí está la información para saber quién es un dictador. Desde antes, desde su campaña, sabes que trae aires de dictador. No se necesita ni siquiera ver los parámetros. Sabes que el hombre va, es un dictador cualquiera. Pero ahí están los parámetros. Por si te hace falta, los puedes consultar. Los tiene todos el señor López. Jamás en la historia de la humanidad, en ninguna época, en ninguna época mexicana. Compatriota, amigo, familiar, se ha quitado a un dictador con una herramienta democrática. Si se lograra aquí en México hacer eso, sería la primera vez en la historia, la primera vez en la historia de todo el mundo que sucediera. Porque jamás en la historia ha sucedido, en ningún país del mundo. Jamás. O sea, ¿estás esperando a quitar al hombre democráticamente? Porque sí, todavía hay gente que ingenuamente, no sé, por no llamarles de otra manera, que ingenuamente creen y quieren convencer que la solución está en las elecciones del 2021. ¿No te estás dando cuenta que ya está en el INE, se quiere meter el hombre o ya se está metiendo? ¿No te das cuenta en las noticias? ¿O no las ves? Ahí está ya, o sea, más compradas en el 2021, si es que hay. Porque no sabemos, a lo mejor hay hasta que se acabe el sexenio. Pero, pues, más compradas, ya no se puede, con millones de centroamericanos metidos por López, ya con credencial de elector. ¿Por quién crees que van a votar? O sea, ¿qué más necesitas? También, ¿por qué, por quién esperas que va a votar un Nini al que le dan una beca? Millones de Ninis recibían una beca. ¿Tú crees que la van a querer soltar? ¿Crees tú, mexicano, que después de no hacer nada, de no trabajar, de no estudiar, de darles una mensualidad, ¿crees que la van a querer soltar? ¿Por quién crees que van a querer votar en el 2021 para seguir recibiendo nuestro dinero? ¿Por qué es tuyo, mexicano? Es tu dinero. No es de López. Él está repartiendo tu dinero. Así como se lo está repartiendo el Salvador a los médicos cubanos. Le está repartiendo tu dinero y el mío. ¿Eso quieres? ¿Que se lo esté repartiendo a Ninis? ¿Ya comprados para las elecciones del 2021? ¿Estás esperándote al 2021? Eso es lo que estás esperando. Porque elecciones limpias, ya olvídate, no van a ser. O sea, ahí va a seguir alguien igual o peor, si no sale antes del 30 de noviembre. O sea, lo tenemos que sacar antes del 30 de noviembre, mexicano. Hay una entrevista también que hace el señor Gilberto Lozano a una venezolana que le tocó vivir 15 años del chavismo en su país nativo de Venezuela, como ya mencioné. Que ya tiene, que ya tiene, que ya es ahora mexicana. Y cuenta, está buenísima esta entrevista, te la recomiendo. La puedes buscar en el canal de YouTube de Gilberto Lozano. Está buenísima esta entrevista, nos dice al final, da pena, da pena, es que pena, tristeza, enojo, frustración, desilusión, no sé cómo decirlo. Pues sí, dice la venezolana, parece ser que los mexicanos no van a despertar. Parece ser que los mexicanos no van a despertar. ¿No te duele escuchar esto, mexicano? ¿No te duele? ¿No te da tristeza? ¿No te da enojo? Hasta me imagino a los políticos así, como en una carnita asada, como nosotros, como en nuestras reuniones, o así, presumiendo nuestros logros, como solemos, solemos hacerlo, de que no, yo esto, yo lo otro. No, pues sígate que yo más, yo más. Ya me imagino a los políticos en sus reunioncitas y carnitas asadas. No, yo, yo me fregué a, yo me fregué cinco millones de dólares. Ah, no, y otro, presumiendo entre ellos, ya me los imagino así. ¿No te los imaginas tú así, mexicano? No, yo diez. Ah, no, pues yo me los chingué, yo veinte. No, pues yo treinta por, eh, yo treinta, yo gané. Ah, no, pero es que mis veinte fueron enfrente de ellos en sus narices. Ya me los imagino hablando de nosotros, estimado mexicano. Bueno, en sus reuniones así, y diciendo al final, burlándose de nosotros, diciendo, pues sí, burlándose de nosotros, pues al cabo que los mexicanos no hacemos ni más. Al cabo que el mexicano no hace nada. ¿No te los imaginas así, riéndose de ti, de mí? Imagínatelos, así han de estar. Viviendo como reyes con nuestro dinero, todos los políticos. Por lo que, este frente al que te invitamos, para que salgas de tu casa. Te invitamos a salir de tu casa. Mañana, sábado, pasado, domingo. Sé que es un poco tarde para hacer el video, pero no quería quedarme con las ganas de hacerlo. Si no tienes automóvil, párate en la ruta, pregúntale a un vecino, incita al vecino a ir. Si no tienes carro, tócale a la puerta a tu vecino, dile, vamos. Y háblale a un familiar y convéncelo para que vayas. Si tú estás animado y tu familiar no, háblale, convéncelo. Si él tiene carro y tú no, para irte a formar en la fila, tenemos que ser mínimo cinco millones en pasado y mañana, mexicanos. Tenemos que demostrar mínimo cinco millones de mexicanos. Y si no somos, ya no sé qué decirte. O sea, sí, tengo, sí, a lo mejor ya me has visto, ya me has comentado que estoy muy metido en esto. Pero estoy muy metido porque estoy preocupado por mí, por mi familia, por la tuya. Estoy preocupado por el México que le vamos a dejar a nuestros hijos. Te digo, hijos que ni tengo. ¿A ti no te da miedo, mexicano? ¿No te da pena, mexicano, no actuar en este momento? ¿Hasta cuándo vas a decir, ya basta? Y si es hora de levantar, si es hora de levantar ese ánimo. Porque vemos mucha apatía, no, no, no sabemos. O sea, ya, si no nos levantamos mañana, tenemos el México que merecemos. Con toda confianza te puedo decir que tenemos el México y los políticos que merecemos. O sea, porque si con esto, con todo lo que te acabo de decir, con todo lo que ya sabes, más que yo, a lo mejor sabes, porque hay mil información ahí. Si con todo esto que te estoy mencionando, titubeas, te da miedo, te da flojera, no encuentras el tiempo, piensas que no se logra nada. Disculpa, disculpa que te lo diga, pero te mereces el México y los políticos que tienes. Te mereces que te sigan robando, que se burlen en tu cara, que te sigan haciendo lo que sea. Te lo mereces. Este, por lo que, cual te invito, sal ya harto como mexicano de cómo se está manejando este país y quitar a López de la presidencia. Y sí, o sea, necesitamos sacarlo porque nos está llevando peor. Estamos en picada que en cualquier otro sexenio. Y te digo, aquí ya no hay excusas de que, ¿por qué en los sexenios anteriores no lo hicieron? Porque estamos aquí y ahora. O te vas a esperar más sexenios y más y más y más hasta decir, ya es tiempo. Hasta que ya te hayan quitado todo, vas a decir, ya es tiempo, ahora sí me voy a levantar. Hasta que tengas que ir a formarte por un paquete de frijoles, por una despensa mensual. Hasta ese momento vas a decir, ya es tiempo. No te entiendo, mexicano. Porque ahorita las caravanas, si tú escuchas la entrevista de la venezolana, allá tenían que salir a, a la, tenían que salir a sublevarse a punta de balazos. Tenían que salir a punta de balazos y con agresiones. Aquí salimos escoltados por la policía y no vas. Salimos con apoyo de derechos humanos y no vas. O sea, salimos pidiendo permiso a tránsito y no vas. O sea, ¿qué está pasando? Allá tenían que salir. Pues ahora sí, como se dice, como decimos, punta de chingazo. O sea, con la pistola en la mano. Y aquí no puedes ni siquiera salir con la protección de tu carro. A una caravana. Tú, mexicano, también. Estás pasivo, tímido. ¿Que tienes miedo? ¿Miedo? ¿Miedo? ¿Por qué? Que te dé miedo lo que va a pasar después. No me vengas que tienes miedo, por favor. Mi celular anda rondando por todos lados. Ya, por todos lados. Mi celular es de... Es nacional. Me hablan de todos lados. Para rayármela, para decirme que qué privilegio me quitaron. Y que por qué me estoy levantando. Que soy conservador. Este, que soy fifí. Sí, fifí, mira. Aquí está. Fifi con el cojín atrás. Porque es el único espacio donde hayé para grabarte este video. Mira, lo fifí. Aquí está lo fifí que soy. Que gracias a Dios, doy gracias a Dios por lo que tengo. Porque he trabajado y hemos trabajado, mi familia y yo, mucho para obtenerlo. O sea, no me estoy quejando en absoluto. Doy gracias. Y por este metro, por este metro que ves, estoy luchando. Y por esta, porque quiero dejarle a mi familia un mejor México. No, no soy del PRI-AN tampoco. Aquí, que este frente no somos del PRI-AN. También nos chocó lo que hizo el PRI, lo que hizo el PAN. También estábamos hartos. Pero ese hartazgo ya llegó al punto en que ya tenemos que levantarnos. Entonces, mi foto, mis videos. Salgo yo en las fotos rondando por todo Facebook. A nivel nacional. Me contactan, me escriben por Messenger. Sí, que soy fifí, que me saludan a mi mamá, que se burlan de mí, que mis videos, que porque utilizan a personas con discapacidad para invitar a la gente. A mí nadie me está pagando. ¿Te necesitan pagar, mexicano, para salir a defender a tu familia? ¿Necesitan pagarte? Porque si necesitan pagarte para salir a defender a tu familia, pues no sé qué tanto la quieras. Porque a mí no me necesitan pagar nada. Es más, hasta, este, estoy pagando mis mantitas que pongo. Estoy pagando de mi dinero. Este. Para salir. Porque no quiero esto para mi familia. A ti, mexicano, ¿necesitan pagarte para salir a defender? Gente que me pregunta, ¿pero qué gano saliendo? ¿Qué voy a ganar yo? ¿Necesitas ganar algo en lo particular para salir? ¿Algo más necesitas ganar? ¿Que un mejor México para tu familia? ¿Algo más mexicano, amigo, conocido? ¿Algo más necesitas ganar que el bienestar de tu familia y un mejor futuro para ellos? ¿Una paga mejor a esa necesitas para salir a la calle? Porque si es así, si necesitas una mejor paga que el bienestar de tu familia, no los amas como sueles amarlos. O como dices amarlos, porque yo no sé quién puede estar esperando un pago, o una estrellita, o una medallita, un trofeíto, una palomita, un checklist para salir a la calle. Porque yo no sé quién está esperando eso, mexicano. Tú lo estás esperando. Si eso estás esperando. No, no amas a tu familia como dices que la amas. Porque, sí, o sea, este México, yo soy joven, me va a tocar a mí. No es posible que los que más salgan sean nuestros papás y nuestros abuelos. ¿Qué andan haciendo nuestros papás y nuestros abuelos peleando el México? Que nosotros tenemos que pelear. Ellos ya van de salida. ¿Cómo es posible que estén más preocupados ellos? ¿Cómo es posible, mexicano, que estén más preocupados ellos por el México que nos va a tocar vivir a nosotros como hijos y a sus nietos? ¿Cómo es posible que estén más preocupados ellos? Tengo 34 años, por cierto. No entiendo cómo puedo ver más gente en la calle de la edad de mis papás, que ya son abuelos. Y más grande incluso, veo, mis papás entre la bola son jóvenes, de los que veo en la calle. Imagínate. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso? ¿Dónde estás tú, mexicano joven de mi edad? ¿Dónde estás que te has esforzado por trabajar? ¿No quieres defender lo que es tuyo? ¿Tu familia? ¿Por lo que has trabajado? ¿Tu techo, tu casa? ¿Qué vas a esperar? ¿A que se metan a tu cocina? ¿Para ahora sí decir, es tiempo? No, pues ahí, ahí déjame te digo, ahí sí, ya te chingaste. Ahí sí, ya no chingamos. Ahí sí, ya no vas a ver nada, absolutamente nada que podamos hacer. Y hay otros que me dicen, no, es que el tiempo, tiempo, pues sí, es que tengo un trabajo ultrademandante. Gracias a Dios, no me estoy quejando, gracias, agradezco mucho que tengo un trabajo ultrademandante. Estudio también una maestría, estoy estudiando una maestría y llevo muy buenas calificaciones. Y para los que no me conocen, estoy en silla de ruedas, sí, de por vida, te voy a enseñar, a ti mexicano que no me conoce. Este amolado, este amolado, manos amoladas, en silla de ruedas. Allá ando afuera, allá ando afuera porque tengo miedo de lo que pueda vivir mi familia. Tengo terapias diarias de mínimo dos o tres horas. Que tengo que hacer a fuerza, a fuerza, no hay excusa para no hacerlas, no hay, no hay con que cumpleaños, que carnita asada, este, que festejo con la novia. No hay, no hay excusa, es terapia y se chingó, se fregó. No, perdón si se me sale una que otra maldición, pero es que ya no sé cómo, cómo hacer que entre en tu cabeza, mexicano. O sea, es terapia y se amoló, haya lo que haya, sea navidad, sea día festivo, este, sea día, este, cumpleaños de mi mamá, de mi papá, de lo que sea, es terapia. Y se fregó, si hay evento, te fregaste y no fuiste, entonces no me salgas, o sea, tengo dolores interminables diarios, secuelas. Traigo a mis papás en friega con las pancartas, haciendo pancartas, comprando cartulinas, acomodando las bocinas en la camioneta, banderas, vueltas. O sea, aparte, soy uno de los organizadores de las caravanas aquí en Saltillo, que es una friega, es una friega, es tarea difícil. O sea, ahí en cualquier video que tú veas de las caravanas, ahí voy en la punta. Yo, con una discapacidad, que necesito traer a mis papás en chinga, para lograrlo, ahí puedes ver, en todos los videos voy haciendo punta. ¿Qué te falta a ti, mexicano? Que a lo mejor tienes más capacidad física que yo para ir, ah, porque también, pues, yo no tengo carro. En el carro al que vamos es de mis papás y les pido apoyo para que, para que irnos en su carro. Yo no tengo carro. A ti, mexicano, ¿qué te hace falta para ir a tocar una puerta de un mexicano que sí tenga carro? ¿Tú que sí tienes carro? ¿Por qué no estás ahí? ¿En dónde estás? ¿Qué estás esperando que te quiten? ¿Hay quién estás esperando que asesinen? ¿Quién estás esperando que se muera? ¿Qué interés estás esperando que te quiten? ¿Para salir a luchar? ¿Para salir a alzar la voz? No entiendo, sigo sin entender a esa gente apática que los contacta, los invita. Pues sí, déjame ver. ¿Cómo que déjame ver? ¿No estás viendo? No te digo hasta qué momento, hasta qué punto vas a caer en la cuenta. Te digo, hasta que te maten un familiar. Hasta que ya estemos, hasta que ya te han quitado tu casa. Por lo que has trabajado. Hasta que te hayas quedado desempleado. ¿Por el mal manejo de la economía? Ah, porque la inversión, también la inversión de una extranjera. Récord de fuga de inversión extranjera. No hay, y se está saliendo. Nadie está confiando en esta administración. Nadie. Este. Sí, disculpa por las pausas. No soy profesional. Y te digo, nadie, no estoy recibiendo ni un 5. Para los que invito y creen que ando ahí organizando esto o empujando a la gente porque me pagan. No, lamento decirte que no necesito que nadie me pague para salir a defender a mi familia. Nadie. Y todos los demás que nos besan en la calle es porque no necesitamos ningún incentivo para salir. Y que ya tomamos la decisión de que no queremos ser una Venezuela. Y que tú aún, a lo mejor tú aún no crees que nos podamos convertir. Te vas a esperar. A ver si sí nos convertiremos. O a ver si nos cae un milagro. Como la rosa de Guadalupe. O sea, pero eso sí. Este. Dices que no tienes tiempo, que estás muy ocupado. Pero que no salga una serie de Netflix que te gusta. Porque te chutas toda la temporada en la misma tarde. O que no te invitan a una carnita asada. O que no te invitan a una boda. Porque hasta niñera consigues para los niños. Con tal de ir. O sea, entonces no vengas con excusa con que no tienes dos horas. Dos horas de tu tiempo. Para salir a defender a México. Y a México me refiero a mí, a ti, a tu familia. Ya como quieras llamarle. O sea, como quieras llamarle. O sea, y hay gente, te digo, que me contacta y me dice. Sí Luis, o sea, estoy contigo. Ah, bueno, pero vas a ir. No, no voy a ir. Entonces no estás conmigo. De nada me sirve que me digas que estás conmigo. Si no sales a la calle a gritar. No estás conmigo. No es cierto. No estás con nosotros. No estás con México. No amas a tu familia. De nada nos sirve que nos digas que estás con nosotros. Y es como decía un buen amigo que hice aquí en este movimiento. Este, es como si le dices a un amigo. Oye, échame la mano. Mi mamá está bien enferma. Y tengo que quedarme en la casa a cuidarla. Échame la mano y ayúdame yendo a comprar estas medicinas. Porque no puedo separarme de ellas y no puedo salir a comprarlas. Y que tu amigo te diga. Te haga manita para arriba y te diga. Estoy contigo. ¿Qué te va a pasar por...? Sí, a mí me pasa una maldición por la cabeza. No quiero decirla. Pero, no es cierto. No estás conmigo. No es cierto para nada. O sea, ¿qué clase? No estás... Si no te vemos en la calle, no estás con nosotros. De nada nos sirve tener en nuestras pirámides, frena, cientos, miles, millones de mexicanos si no los vemos en la calle. Por lo que a ti, querido mexicano, amigo, conocido, familiar, ¿sí? Te invito mañana, sábado, 25 y pasado domingo 26 de julio, a que salgas y no te quedes callado. O sea, ya mexicano, no puede ser. O sea, si no, ahora sí, que Dios nos bendiga, Dios nos ampare, porque de nada sirve estarnos quejando en las redes sociales, en el confort de nuestra casa, en el confort de nuestro sillón, en el confort de nuestra cama, en nuestros grupos de WhatsApp a todo lo que da, no vale madre el gobierno, etc., etc. De nada sirve que te estés quejando ahí. Mexicano, te vemos mañana y pasado. Y sí, también te digo que viví en Cuba tres meses. Es escalofriante lo que ves. O sea, no te puedo contar lo que viví tres meses, porque sería muy largo este video. Es escalofriante lo que ves. Por un antibiótico, mi papá tenía que irlos a comprar por un antibiótico que aquí encuentras en cualquier farmacia. Tenía que ir a conseguirlo a un mercado negro, porque no lo venden, como de contrabando. Tenía que andar haciendo llamadas a escondidas, poniéndose de acuerdo en lugares con la persona que se lo iba a hacer para que no lo vieran, para andar comprando un medicamento. Fui a uno de los mejores hospitales, que no es nada diferente a lo de aquí, te digo. Me fui a Cuba únicamente porque allá son siete horas de rehabilitación, te digo. No es nada diferente ni del otro mundo con lo que se hace aquí. Únicamente me fui porque allá se hacen siete horas diarias de terapia. Pero no es nada nuevo, ni es el hilo negro. Es mucha terapia física igual que la de aquí, nada más que siete horas. ¿Cómo te explico que un paquete que le daba a mi terapista, un paquete de galletas emperador, que vale diez pesos en el Oxxo, con seis galletas emperador que viene? Y me preguntaba que si se lo estaba dando todo a él. Él pensaba que le estaba dando el paquete para repartirlo con sus compañeros. Y yo le decía, si es todo para ti. Asombrado me decía, ¿cómo? Para mí, todo. Un paquete de galletas emperador, amigo, de diez pesos. Así, a ese nivel, te la pongo. O sea, puedo contarte mil, mil, miles de vivencias que tuve. Allá, llevamos pulseras, pulseritas, para regalar a las enfermeras, médicos. Este... Y como si les estuviera regalando un tesoro. Un tesoro, como si les estuviera regalando. De esas pulseras de cincuenta pesos. Emocionadas todas, como si estuvieras haciendo una fiesta. ¿Qué por qué? Una vez entre los... Entre los... Entre los... Pacientes, desorganizamos una fiesta a los terapistas. Como una fiesta vía vino, compramos una botella de Bacardí. Que aquí vale ciento ochenta pesos. Impactados por haber comprado una botella de Bacardí entre los... Entre los pacientes. Porque en su vida la iban a poder comprar. En su vida iban a poder tomar un trago. Impactados. ¿Qué cómo le hicimos para poder comprar una botella? No tienes miedo, mexicano. A mi papá. Siendo extranjero, fíjate. A mi papá. A mi papá que se fue y... Se cortó el video. Creo que ya me extendió un poco, ojalá lo veas. A mi papá que se fue con nosotros siendo extranjero. Este... Rentó un cuarto. Pues para quedarse allá. De repente de la nada. Llegaron a decirle que ahí cabía otro cubano. Que tenía que meter a otro cubano. Porque ahí cabía en ese cuarto. Que tenía la obligación de meter a otro cubano en ese cuarto. Porque ahí cabía. Siendo extranjeros, eh. Bueno. Disculpa, estimado mexicano amigo. Este... Estoy en vivo. No sabía que me iba a tardar tanto. Era una simple invitación y se me acabó la batería. Mañana, sábado y pasado domingo, te esperamos. De cualquier gremio que seas. De cualquier partido político que seas. De cualquier asociación civil, no civil. Gubernamental, no gubernamental. Quítate tu etiqueta. Y te esperamos mañana. A ti que te gusta andar ayudando a los más necesitados. Va a llegar un punto en que nadie va a tener de sobra para darte a que sigas ayudando a los más necesitados. Sal con tu organización beneficiaria y apóyanos en la calle. Contáctenme al 844-102-7225. Si eres aquí de Saltillo y si eres de cualquier lado de la república, también importa. Yo te canalizo con quien sea necesario. Gracias y Dios los bendiga. Gracias.